¡Niños! ¡Mi beso! ¿Cuál beso? ¡Esta! Yo no nací. Nadie nació para ti. Tan solo fui yo y no lo hay. ¡Ay, si suena canción! ¡Cuántas canciones! ¡Ay, si suena! ¡Ay, si suena! ¡Ay, si suena! ¡Ay, si suena! ¡Qué heridas amigas! ¡Estas cartas que tengo aquí! Están muy porno. ¡Vuelen tras mi cuarto! ¡No me ven! ¡Aplausos! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tuve que quitar lo que soy! ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué si al final yo perdí? Mi madre lo sabe. Mis amigos lo saben. ¿Y los del auditorio municipal? ¡No puede ser! 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 ¡Mira Santañera! David, quítame esta música, esto es algo en serio, debo de sacar la valentía que llevo dentro de mí, debo de sacar la gallardía que llevo dentro de mí, debo de sacar el príncipe que llevo dentro. No, mejor ya sé, ahora que estoy en el bosque, voy a cantar una canción a todos los animalitos. ¿No hacen las princesas? ¿Estás seguro? Bueno, entonces voy a cantar una canción en donde todos se me van a dormir y juntos vamos a dormir. ¿Cuál es? ¿Eso también lo hacen las princesas? ¡Jajaja! ¡Huntos burros! Entonces voy a escribir una carta en mi diario. Me va, eso también lo hacen las princesas. ¡Jajaja! 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 No consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí. En el recuerdo de los años, me salen debiendo tantísimo amor, que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? 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 ¿Me tarías por desarmar? ¿Qué mirar? ¡Cuidado por desarmar! Te voy a cantar. ¡Ay, mi izquierdo! ¡Dito la neto! ¡Yo creo que no me suelto él! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, ya, Manny! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, Manny! ¿Por qué haces eso? ¡No! Ahorita te aplaudes, pero ya puedes otra cosa, ¿eh? ¡Manny, por tu culpa! ¡Por eso nos discriminan! ¡Por tus malvegrías, ¿eh? ¡No te disculpas que nos ocurrieron por detrás de tu vida y de la huesta! ¡Ja, ja, ja! ¡No te disculpas que nos ocurrieron! ¡Han volvido! Yo creo que es que ya ha sido volvido suficiente como para que no hayan ocurrido, ¿no? Yo me voy haciendo que sí se enojaron por la bolsa de moscas muertas que tú llevabas para ponerlas en la sopa con tal que nos cobraban baratas ¡Ja, ja, ja! Yo entiendo, ¿ah? Yo entiendo porque hoy día todo es complicado el A de O nos salió bien caldo ¡Ja, ja, ja! ¡Ani, pero que te quejas! Si tú fuiste la que dijo ¡Vámonos en el L! ¡Vámonos en el L! ¡Es que voy a hacer el L! ¡Ah! ¡Caché! ¡Cachetado! ¡Que te voy a pedir más para él! ¡Ya nos gastamos todo el préstamo que sacamos el contactado! ¡Vámonos en el L! ¡No! ¡No se te va a sobrevivir! ¡Ay! ¡Y a mí ya me doy el señor Rodríguez acertando caminar! ¡De veras! ¡Yo dije que van a hacerme caminarlo a su poblado! ¡No! Yo llegué al terminal y llego y le digo ¡Hola! ¡Vuelvo a la Auditoria Municipal! ¡Como el agua para llegar! ¡Vente caminar! ¡No está cerca! ¡Vengo! ¡Camine y camine! ¡Macho! ¡Me perdí! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Qué chance de salir! ¡Eso! ¡Cachaba! ¡Caminaba! ¡Ya no tenen rodillas de tanto caminado! ¡Ah! ¡Que yo no veo! ¡No se logramos! ¡Yo no me siento! ¡Que si te están jodiendo la rodilla! ¡Nos están jodiendo! ¡Catarae! ¡Ven para abajo! ¡Tú también no has puesto! ¡Ven chusa edición de guitarra! ¡Morri! ¡Es un año parecido a los zapatos del paquiao! ¡Morri! ¡Comida! ¡No vayan! ¡Morri! ¡No te voy a sabote! ¡Qué nube que puede ser una marzana envenenada! ¡Ay me pedí a babosada! ¡Un son babosada! ¡Morri! El otro día te voy a contar lo que le pasó a Abby ¡Ay! ¡A la cursi a esta que se quedó con mi príncipe! ¿Cuál? ¡Esta! ¡La matrona! ¡La ricachuga! ¡Morri! 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 ¡Morri!